Para poder cuidar y cortar el pelo de los animales en tu hogar, te traemos esta impresionante máquina recargable cortapelo para mascotas. La máquina incluye dos cabezales con cuatro medidas diferentes para distintos largos de corte, uno de 3 y 6 milímetros y el otro de 9 y 12 milímetros, con los que podrás tener variedades de largo según la raza de tu mascota. También incluye un pequeño peine para limpiar la máquina luego de utilizarla. La máquina es recargable e incluye su cargador de 4,5 volt. También incluye el lubricante para utilizarlo con el cabezal antes de comenzar a cortar. Deja a tu mascota radiante con el corte que tú quieras y lo mejor desde la comodidad de tu hogar. Siempre a los mejores precios en